El Hotel Los Flamencos se encuentra en Paracas, a 10 minutos en coche de la Reserva Natural. Ofrece restaurante, bar y conexión wifi gratuita. Sus habitaciones ofrecen televisión por cable, minibar, terraza y un baño privado con ducha. Algunas cuentan con vistas espectaculares al mar. La recepción del Hotel Los Flamencos abre las 24 horas. También hay consigna de equipaje y servicios de planchado y lavandería. El centro de negocios incluye ordenadores e impresoras. Este hotel se encuentra a 30 minutos en barco de las Islas Ballestas y a 3 minutos a pie de un mercado pequeño y la playa del Chaco. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta, ingresando a hoteles en tv.com.